La experiencia del cliente es el conjunto de experiencias que tiene un cliente con una marca durante el tiempo en el que haya una relación de servicio. Mientras mejor sea la experiencia del cliente, mayor es la probabilidad de incrementar la retención de los clientes, generar nuevos leads e incrementar el ticket promedio. Ajá de Mercado brinda algunas recomendaciones. Al nosotros brindar una buena atención a nuestros clientes, el cliente se va a sentir satisfecho y va a regresar a nuestro emprendimiento. Lo que tiene que ver con las recomendaciones, la mejor publicidad que puede haber de parte de nuestros clientes es la de boca en boca. Esa es la mejor publicidad para nuestro emprendimiento ya que van a recomendar nuestros servicios o productos como el mejor. De igual manera, lo que nos hace diferencia a la competencia. Como bien sabemos, hoy en día hay un montón de emprendedores, hay muchos negocios y nosotros como emprendedores debemos de saber, o mejor dicho, ofrecer a nuestros clientes un valor agregado. ¿Qué nos diferencia a nosotros como emprendedores y que no tienen los demás negocios? También lo que tiene que ver con la atención en las redes sociales. Los emprendedores deben de estar en constante conocimiento acerca de las redes sociales. Ya que, en mi opinión, un emprendimiento si no tiene redes sociales actualmente es como que no esté en el mercado. Deben de estar en constante comunicación, publicaciones, historia, contestar lo más rápido posible en las preguntas que tengan nuestros clientes, lo que tenga que ver con los precios, características del producto. Medir la experiencia del cliente requiere más que una métrica como satisfacción del cliente positiva. Que un mal comentario, actualmente hacen publicaciones de que si el producto salió mal o salió fallado o el servicio de atención al cliente estaba pésimo. Entonces, eso afecta al negocio. Para Noticias 12, Gloria Campos.